Quiero que sonrías más, 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 más El botón de diamantito Yo quiero dormir, nunca despertar Y encontrar en la vida diamante Ya no sufrirás más Aportando tu granito Ten, ten, siempre puertas y esperanzas Chocolate con almendras Chocolate con almendras Chocolate con almendras Dame chocolate Chocolate con almendras Chocolate con almendras Chocolate con almendras Dame chocolate